Padre Eterno, Tú eres mi mejor amigo, y te doy las gracias por Tu bondad, y Tu cuidado, y Tu gracia. Es en Ti donde están todas mis ilusiones y mis ganas de progresar. Hoy, te quiero dar las gracias por mi trabajo, mis proyectos, mi matrimonio, mis hijos. Solo Tú sabes lo que es mejor, y sé, Padre, que me llevarás por caminos de amor, éxito y prosperidad. Te doy gracias porque hasta este punto me has encaminado, me has guiado en luz, me has llenado de fuerza para darme lo mejor. Gracias por llenarme de paciencia. Te pido que siempre me mantengas humilde. Te pido que por favor cierres mis oídos a toda murmuración. Colma mi mente de pensamientos de paz, y sigue librándome del peligro, de la envidia, y de todos aquellos, mi Padre, que anhelan hacernos el mal. Padre, te doy gracias porque sé que en Ti puedo depositar mis ansiedades y mis preocupaciones. En Tu sabiduría he encontrado un camino que este mundo no puede ofrecer. Y en este día pido que obres en mi corazón, en Tu amor. Lléname de Tu santa esperanza. Y te pido que a través del día yo dé gracias a Ti, Padre. Y si por algún motivo tuviese que vivir algún momento de tristeza o dificultad, ayúdame a aceptar que en el camino de la fe hay luces, pero también hay cruces. Pero al final quienes confían en Ti hallarán paz aún en medio de la más fuerte tormenta. Y tener esa paz de saber que Tú siempre escuchas y respondes a las oraciones de Tus hijos. Gracias, mi Padre, porque en Ti he encontrado una fortaleza, una paz, un refugio. Gracias por tomarme en Tus brazos y suplir mis necesidades. Acuerdo a Tus riquezas en gloria. Gracias. Ayúdame a confiar y a caminar hoy bajo la lluvia de Tus bendiciones. Cuídame. Protégeme. Te doy gracias una vez más. Eres el mejor Padre en el universo. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, la honra que Tú mereces. Amén.